El Angelus Domini es la oración tradicional con que los fieles tres veces al día, esto es, al alba, a mediodía y a la puerta del sol, conmemoran el anuncio del ángel Gabriel a María. El Angelus es, pues, un recuerdo del acontecimiento salvífico por el que, según el designio del Padre, el verbo por obra del Espíritu Santo se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María. La recitación del Angelus está profundamente arraigada en la piedad del pueblo cristiano y es alentada por el ejemplo de los romanos pontífices. En algunos ambientes las nuevas condiciones de nuestros días no favorecen la recitación del Angelus, pero en otros muchos las dificultades son menores, por lo cual se debe procurar por todos los medios que se mantenga viva y se difunda esta devota costumbre, siguiendo al menos la recitación de tres Aves Marías. La oración del Angelus, por su sencilla estructura, su carácter bíblico, su ritmo casi litúrgico, que santifica diversos momentos de la jornada, su apertura al misterio pascual, a través de los siglos, conserva intacto su valor y su frescura. Incluso es deseable que en algunas ocasiones, sobre todo en las comunidades religiosas, en los santuarios dedicados a la Virgen, durante la celebración de algunos encuentros, el Angelus Domini sea solemnizado, por ejemplo, mediante el canto del Ave María, la proclamación del Evangelio de la Anunciación y el toque de campanas. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios les bendice. Gracias. 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 Gracias.